Voy a construir una casa donde cabemos todos con ladrillos de esperanza y que tenga mucha luz Voy a fabricar una casa donde entramos todos con ventanas que se empañan porque dentro hace calor En casa nos entendemos y con que tenemos herido no está bien En esta casa nos queremos y nos ayudamos a crecer Estás en casa, este es tu sitio Abre las ventanas y entre el sol Estás en casa, aquí va de frío Somos familia y calor O, 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 oh Voy a construir una casa y hay sitio para todos Compartimos nuestra manta y tan a gustito estoy Voy a levantar esta casa y una casa para todos Paso sin llamar, anda, pasa, están las puertas de par en par Y en esta casa nos cuidamos y alumbramos a quien nos apagó En esta casa en un espacio donde caben los camiones y un millón Estás en casa, este es tu sitio, abre las ventanas y entre el sol Estás en casa, aquí no hace frío, somos familia y calor Estás en casa, aquí no hace frío, somos familia y calor Somos familia y calor Estás en casa Esperamos Esc Tercer Voz Gracias.